Hola, hola. Hola de nuevos, queridos telespectadores de Canal 33. Seguimos en directo, como les habíamos dicho antes, desde las 10 y media de la mañana, que se ha inaugurado en Alcomendas Media Startups Alcomendas, el cuarto encuentro de emprendedores, medios de comunicación y startups, esas empresas innovadoras de tecnología con ideas de primera línea que necesitan una financiación, pero bueno, el día de hoy sobre todo va dedicado a que estas startups, pequeñas empresas, jóvenes empresas, se den a conocer en realidad. Y antes de que acabe la última mesa redonda, que es muy interesante, que es las entrevistas one to one, que empieza a las seis y cuarto y acaba a las siete y cuarto, porque la conclusión de esta jornada es a las siete y media, vamos a hablar con otra de las protagonistas de esta jornada, que es Sonia Rosso, la Country Manager en España de Fixme. Y le vamos a preguntar, Sonia, hola, buenas tardes, ¿a qué se dedica su empresa? Pues mira, Fixme es una startup que ofrece servicios de entrenamiento personal, fisioterapia, masaje, on demand, eso quiere decir bajo demanda. Y además a través de una plataforma web o una app conecta a los clientes con los profesionales. Es decir, cualquier persona, sobre todo ahora que tenemos muchos problemas en la espalda, músculos agarrotados, etc., y no saben a dónde dirigirse, no saben qué fisioterapeuta llamar o qué, se ponen en contacto con un Fixme y ustedes les dirigen. Sí, la típica anécdota es, de repente un día te levantas con mogollón de contractura en la zona del trapecio y dices, quiero un fisio ya, y empiezas a tirar de agenda de, por favor, conoces a un fisio, un fisio, y con qué nos encontramos, con que ese día todos los fisios están ocupados y al final te dan cita para dentro de dos meses. Pues con Fixme lo que hacemos es, te pones en contacto con nosotros y en ese mismo día llegará un fisioterapeuta a tu domicilio para atenderte. Aparte de fisioterapeutas, ha dicho que tiene otro tipo de servicios, otro tipo de personas que se dedican al tema profesionales de la salud. Eso es, trabajamos de forma multidisciplinar, entonces tenemos el granito del fisio, el granito del entrenamiento personal y también del masaje Thai. Masaje Thai, eso es para relajarse, es decir, si no quieres un fisio que es para algo más grave y quieres, por ejemplo, relajarte o tener el cuerpo más relajado, masaje Thai, ¿no? ¿En qué consistiría? Bueno, también es otra manera de ahondar frente a los problemas o lesiones que nos podemos encontrar desde la medicina oriental, pero aquí en España yo creo que lo relacionamos más con un masaje relajante para desconectar y, bueno, también ofrecemos eso. Bueno, ¿a quién se le ocurrió la idea o cómo han desarrollado esta idea de Fixme? Pues surgió hace dos años, las fundadoras están ahora mismo en Colombia, o sea que… Se están expandiendo. Se están expandiendo y, bueno, una de ellas, María, era entrenadora personal y sufría exactamente los problemas de lo que es la falta de profesionalidad en el mercado. Entonces, cancelaciones, problemas con los pagos, entonces decidió ponerle fin a toda esa problemática, se lo contó a Sandra, la otra cofundadora, y decidieron unirse para, al final, pues formar todo este proyecto que es Fixme. Bueno, está diciendo que se están expandiendo a Colombia, entonces eso significa que en España están bien situados, va cada vez a más. No sé, ¿solo tienen, ofrecen los servicios en Madrid o ofrecen los servicios en todo el país? Pues hace unos meses Rockstar, que es otra aceleradora que está en Colombia, conoció el proyecto aquí en Madrid. Ellas estaban en Google for Startup con la incubadora de Tetuan Valley y se trasladaron a Colombia para hacer una réplica del modelo de negocio que había aquí en Madrid. Lo pusieron en práctica allí, recogieron nuevas ideas, volvieron a España y aquí ha sido esta última etapa donde se han implementado los servicios de entrenamiento personal y Massagetay. Estamos ahora mismo en la Comunidad de Madrid y la idea es, a nivel nacional, pues ir poco a poco teniendo presencia en las diferentes capitales de España, Barcelona, Valencia, Madrid, y seguir creciendo en Latinoamérica. Usted ha hablado antes, no me había quedado con ello, con el tema del entrenamiento personal. Yo, por ejemplo, conozco bastantes personas que tienen un entrenador personal. Eso es otra forma, es decir, puedes ponerte en forma yendo al gimnasio, que tiene una tabla con mucha gente. El tema del entrenador personal es algo más directo, más eficaz, más tranquilo. Bueno, es un servicio muy exclusivo en el sentido en el que una persona va a tener un entrenador y va a cubrir las necesidades o el objetivo que esa persona tiene. Y bueno, otra característica de FISME es que puedes compartir quizá ese entrenamiento con una persona más, para que sea más ameno. Vale, sí, es verdad. Pues bueno, yo le agradezco mucho que nos hayas explicado el tema de su empresa. Bueno, Sonia Rosso, Country Manager en España de FISME. Muchas gracias por explicarnos esto y esperemos que acabe bien la jornada de media startups, que se pondrá fin a las siete y media dentro de una hora y cuarto. Y eso, muy amable. Muchas gracias a vosotros y buenísima iniciativa. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos aquí en directo desde el Centro de Arte de Alcobendas. Ya se está viendo gente que se está moviendo esto aquí. Esto lleva desde las diez y media. Desde las diez y media los emprendedores contactando con financiación, con medios de comunicación. Seis y cuarto hemos dicho en directo. Nosotros les vamos a dejar un rato para que hagan sus cosillas. Miren el WhatsApp, miren su móvil, pero volveremos con nuevas ideas, nuevos emprendedores, que seguro que les presentan ideas, proyectos, que pueden llevar a cabo o pueden aplicar en su vida diaria. Hasta dentro de un rato y muchas gracias por su atención. Hasta dentro de un rato y muchas gracias.